Ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías, fue llevado un jardinero de 28 años que aparentemente violó sexualmente a un joven de 20 años aprovechándose de la discapacidad cognitiva que padece, en hechos que habrían ocurrido en un conjunto cerrado al norte de la ciudad de Baydupar. Eiber Rojas Gómez fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía en conjunto con el GAULA Militar, en el sector del balneario El Rincón, zona rural de Baydupar, en atención a una orden judicial que pesaba en su contra por los presuntos acontecimientos del pasado 14 de agosto. Según lo relatado por la Fiscalía 31, seccional Caibas, durante la audiencia que se celebró en el Palacio de Justicia de la capital de Cesar, a eso de las 10 de la mañana de la mencionada fecha, el sospechoso habría llevado a la supuesta víctima hacia un lote enmontado, ubicado detrás del conjunto cerrado Las Margaritas, sacando ventaja de las labores que allí hacía como piscinero y jardinero.